mmmm, chingos, cojan hay que ver otra armadura wey, vas a ver y no wey ni alqueras wey, aquí en la zona wey quiero encontrar un chaleco wey, un escopetazo esos wey son hielos del agua ahi esta, se bajaron aquí y luego bajan vente, vente, vente un granazo y desayunara wey un granazo y desayunara wey no wey aquí no? no? Luzas, Luzas, que monas en estos casitas. ¡Ay, Emily! ¡Ay, madre! Tiró la soba La tenía en las manos, ¿verdad? La tenía en las manos Voy a conectar una granada Y la ventana Atrás Ya, güey ¿Con quién estás jugando, güey? No, no sé ¡Ah, mi chaleco! ¡Mi chaleco! ¡Ahí viene un cagapalo! ¡Ahí viene un cagapalo! ¡Aquí viene un cagapalo! ¡Empire la puerta! ¡Deja que se acerque, puto! ¡Ahí viene un cagapalo! ¡Ahí viene un cagapalo! ¿Esa barricada es tuya? Yo te agarro placas, wey Ah, cabrón, llevo tres, wey Oh, sí, maté uno allá, ya me acordé Oh, obvio Por aquí tu perro, sony Los dos vatos se quedaron sacados, de onda como los mate, wey Se quedaron, what the fuck, eran unos güeros, wey Veamos, ¿qué dice, eh? Ah, izquierda Aventé más la granada Arribita, wey Cuidado acá, arribita la Chik, tiró Wey Chik, tiró No está Ah que ya me prendí la invas wey Ah no te callas Y si se miró así wey No mames No mames ni le apunté wey ni nada Nomás le disparé a lo menso De abajo de las casas wey De abajo de las casas wey lo están esperando wey Vente 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 a la altura 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 No si acá está ahí Mi trofe Ola aquí está el wey eh Aquí Aquí luego lo hago aquí Pero está por aquí el wey Nos matamos estos weyes primeros? O matamos estos weyes como tú quieras wey Tienen unos vatos escopeta irá ya vieraste? Un vato lo mató con escopetas o dele Una No tengo grapos eh Granada wey Tienen trofe here wey Granada wey Vitorio No tengo grapas, güey, eh. Revivete, revivete. Ah, puto cagapalos de atrás, güey. Hijo de perra, güey. Se destrozaron el chaleco, no chingues, güey. A ver si puedes volar tú, güey. Buena, güey. Hijo de tu puta madre. Puto cagapalo, güey. No mames, no mames. Puto cagapalo de mierda, güey. Puto cagapalo de mierda, güey. Agachate aquí un ratito, güey. No mames. Ah, eh, güey. Esa mamada. Es pa' la verga, güey. A ver, me caigo. Íralo, 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 güey. Entre las paredes y todo, güey. Muchís ratas. Puto ratas de mierda, güey. Enverígase, córrele, córrele, córrele. Ya, nomás a nosotros, güey. Ay, qué pedo. ¿Quiere? Cúrate, 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 pappa. Cúrate, cúrate, viejo. Cúrate, métete. Cúrate, güey. Y deja arrancarme mi arma, güey. No, no, no. ¿Quiere? ¿Quiere? Vente, pa' la izquierda, güey. Pa' la derecha, perdón. Uy, revivite completamente. Una, dos, vámonos, vámonos, vámonos. Los de arriba tienen que brincar, güey. Ahora sí, hijo de tu puta madre. A veces siento que es muy bueno, hijo de la verga. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Qué huele mi Yonatan! ¡Ese mi Yonatan! ¡Yonatan! No, el Yonatan se salió de reguiza. ¿No quieren nada? Nomás habíamos agarrado dos botes, ¿verdad? Nomás habíamos comprado dos botes, ¿verdad? ¡Andras! hemos comprado los botes ¡Ay- well! Me dicen cuando la 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 una la 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 Gracias por ver el video